Luego de ese 18 de octubre, ¿has podido volver a volar? Es un tema difícil el llevar todo esto, pero Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante y sí, he volado y pienso seguir volando. Toda mi vida, todos los días que pueda... ¿Tu vida está en las nubes? Mi vida está en volar. Si Dios me lo permite, es lo que quiero seguir haciendo. El tratamiento al que debes someterte luego de un hecho como este, que no deja de ser duro, ¿en qué consiste? Bueno, primero pasé hospitalizado dos meses, varios días en cuidados intensivos, porque tuve quemaduras de segundo o tercer grado, me rompí totalmente la nariz, mi globo ocular izquierdo tuvo una fractura muy fuerte, en la cual de a principio yo perdí la vista, y eso para un piloto es algo que trunca su carrera. Sin embargo, encontré a un excelente doctor que me operó, hoy por hoy he recuperado ya mi vista y va paulatinamente avanzando. Tengo que someterme a otra cirugía, pero ya es según el avance de mi ojo.